. . ¿200 que? 16, no? 16. Creo que es para acá. No lo vean. Es la del final. Esto tiene vistas. Madre mía. Qué chulada. Madre mía. Qué guay. Vaya pedazo de habitación. Tiene una entradita con mesita y todo, tío. Fíjate la ducha dónde está. Está aquí en medio. En medio de la nada, tío. Y el váter también, Diana. Ay, Dios mío. El váter está en medio. Es la leche, chaval. Hostia, qué guapo. Fíjate el techo. Qué pedazo de lámpara y qué guapo está. Yo qué pasada. Vaya pedazo de cama, chaval. Ahora, eso sí. Mucha habitación, pero la tele... La tele fue con la que se retiró Franco. Qué pedazo de ventana. Pero lo mejor es... Lo mejor es el cuarto de baño, chaval. Es que es impresionante. Esto como va a venir extrañido, ¿sabes? Yo le he hecho, ya te digo, 10-12 metros de altura. Es que es impresionante. Es que es gigante. ¿Y eso? ¡Ostras, chaval! Es para apagar la luz, qué cachaval. Para no tener que ir a salir. Qué cachaval. Qué guay. Está bien, mía. Las lámparas son la cañada. Colgando del supertecho, tío. Pero vaya pelo original, tío. ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, vale. ¿Ves? Es que es como la... Es como el cuarto de baño de la casa de Ritbel. Que te lo sacas de la manga. Venga, que quiero ducharme. Pues cierro las puertas. Y ya tienes un compartimento. Es la leche, vamos. Es la leche. Es la habitación más chula que he estado yo en mi vida, vamos. Es la bomba, vamos. Es la bomba. Y además, fíjate en los estilos que mezclan. Mira la lámpara, Diana. Madre mía. Esta es la mesita en la que hacían los deberes, el niño de Cuéntame. Qué buena. Además, es que fíjate los contrastes. Con luces regulables. Qué chulo, ¿sabes? Ven encendiendo poco a poco. Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Tienes ahí el papel con las demás habitaciones? En la casa. ¿Y estás por aquí? Que según nos han explicado, lo cachondo de este hotel es que cada habitación es la cual más surrealista. Aquí tenemos una con una escalera brutal y un piano de cola. Otra en la que duermes en una hamaca. fíjate esta. De madera con una mega cama. Esta es una especie de alcoba. Qué chulo, tío. ¿Dónde está el canal? ¿Y estos son los ciudadanos luego? ¿La foto esta? A ver. ¡Guau! Ahí está el canal. Las almohadas. Son de pluma. Bueno, venga. Vamos a dar una vueltecilla por el hotel. Me recuerda... a los pasillos de Hogwarts. Parecen los pasillos del castillo de Hogwarts. Como crujen las losetas. Tienen aquí documentos. Tenemos que leernos la historia del hotel, tío. Y ya entenderemos un poquito todo esto. Es la guía, chaval. Es nuestra guía. En inglés. Qué tachón. Pero ¿tú has visto las entradas? Venga, vamos. Qué música más lenta. ¿Tú quieres al barrio? ¿Tú quieres al barrio? ¿Tú quieres al barrio? No, no, no. ¿Tú Has visto los pasillos. ¿Tú quieres al barrio? Esto es gigantesco Es enorme Que barbaridad La sala de lectura que tienen aquí Que son de verdad La cantidad de libros que tienen Es alucinante El hotel Es el hotel más alucinante Que yo he estado Está muy guapo Está muy 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 guapo Ah 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 Está muy guapo Ah Más Gracias por ver el video.